...de un niñato pero con la experiencia de un abuelo Venía en la primera pa' que vea, soy un paquete Pero ahora mismo digo, mira, me has perdido, ¿verdad? Sí, ha perdido veces, me quedaban más patones, ahí cual se puse los metes En verdad me da pena que me toque en primera contra mi colega Pero da igual, yo me cuento el amor, la melena Y si te miro en la cara y se le tiene que pegarse, te vea Mira, dices, se me pega, pero claro, yo tico un nivel al que tú no llegas Claro, yo voy sobre ruedas y tú vas andando, hermano, ya te estoy follando Mira, a ver si apruebas esta asignatura, te la poco dura, estos son estructuras Mira, hermano, para rapear contra mi primero madura Sabes que te vas fuera a la primera, espera Se acabó la espera Sí, eres inteligente, a ver si apruebo Apruebo, claro que sí, con un sobresaliente En verdad, en la estética, sabes que vengo y te voy a joder, hermano Esto sí que no, 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 no pasa Mira, hermano, sabes que yo soy inteligente Mi polla sigue sobresaliente Ahora espérate, hermano, porque sabes que en tu boca me corro Mira, rapeo tan fuerte que del soplido se te cae el gorro Esperate, hermano, porque ahora mismo causo el atasco Sabes que ahora mismo mi mierda fluye por tus cascos Esperate, hermano, porque ahora vas a perecer Te falta altura, te falta flow, te marca mucho que hacer Sí, me falta que hacer, de igual, vas a perecer Oh, ponte al quiero hoy y puedes perder Yo, sí, sí, claro que vengo a matarte O a fusilarte No vas a pasar, lo mío es carter Un genio celestial, yo te voy a reventar Oh, sabes que soy el ángel que aquí va a bajar Y a echarte de exceder Soy aquel clon que viene a moverte, hermano Mierda Mierda